¿Qué es lo que se llama Ejerte? Hay una gama de productos que a mi agrícola le son importantes, el área maquinaria, el área de invernaderos, el área de cultivos de campo abierto. Ejerte, aparte de tener su departamento de venta y su departamento de desarrollo, está ofreciendo otro servicio como el software de Prospera, que es una herramienta administrativa para tener información al momento de todas las actividades que se realizan en la agrícola. El sector agroalimentario aquí en México ha ido evolucionando, ha ido creciendo. Es un sector que ha hecho un esfuerzo muy grande por evolucionar. Yo me siento muy orgulloso de pertenecer a ese sector. Y yo creo que todo el mundo que estamos en este sector ya estamos muy mentalizados en estar evolucionando, estar creando y tropicalizando la tecnología para ir produciendo cada vez más cantidad y más calidad. Gracias por ver el video.